Lo único que pido como despedida que en las cuatro esquinas de mi sepultura en vez de abuelita que rieguen tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero penas no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es callar en mi velor una serenata por la madrugada Lo único que quiero es callar en mi velor cuando ya mi cuerpo está en el cementerio lo único que pido como despedida que en las cuatro esquinas de mi sepultura me llevo bendita que rieguen tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero penas no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es callar en mi velor una serenata por la madrugada No quiero llanto, yo no quiero pero es decir video voy a salir perrón El ilustre a sus órdenes, compa. Y el que no le guste.